Xbox 360 Slim con chip RGH Disco duro de 500GB Cuenta con la siguiente lista de juegos También trae emuladores Este es arcade, trae como 4000 juegos Este de Super Nintendo trae como 600 También de este lado trae emulador de Nintendo Todos estos juegos son jugables de Play 1 Los emula muy bien Tiene la opción de cambio de disco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Resident Evil Resident Evil Ahora mostraré el emulador arcade Trae aproximadamente 4000 juegos Como comentaba Trae los Sinus Fighter Metal Slug Marvel vs Capcom Street Fighter El emulador, etc. Trae muchísimos juegos arcade Bueno, el emulador es arcade Puede ser que trae los más famosos 7,5,5,2,5,3,4,8,2,3,2,3,2,3,4 ors,3,3,4 lo mas Skynos Fighter No 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 Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!